Frenadeso Noticias Hoy decimos con el orgullo obrero, característico del Suntrax, los mártires no se lloran, se imitan en el combate El domingo 10 de septiembre, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similidad de Suntrax celebró su aniversario número 45 Suntrax, defienda al pueblo el Suntrax, la gente respeta el Suntrax, en la calle siempre tal Suntrax, siempre tal Suntrax, Suntrax Gobiernos tiemblan con Suntrax, empresarios no juegan con Suntrax, en la guerra siempre tal Suntrax, siempre tal Suntrax Al evento acudieron miembros de las distintas seccionales del país, familiares, invitados especiales y artistas vernaculares Yo creo que tiene razón Yo creo que tiene razón lo que dice la morena porque eso vale la pena, aunque sé que soy varón Sigamos esta cuestión, yo sé que no es sensata Y para mí es muy grata, nosotros vamos más lejos, seguimos siendo pendejos y ellas cobran la plata Les correspondió al compañero Saúl Méndez, secretario general del sindicato, ofrecer las palabras de bienvenida Donde además de realizar una breve reseña histórica de las luchas, se refirió a la coyuntura por la que atraviesa el país Bueno, primero rendirle honor y tributo a los mártires de Suntrax A quienes junto al Suntrax han luchado, orientado y guiado la posición clasista de la organización Y en ese sentido, Juito Barrante, Rufino Fría, Osvaldo Lorenzo, Luis Yarguelle, Aliromi Smith, Eustaquio Méndez, el maestro Andrés Achón Paz, Federico Britton Pero también a aquellos dirigentes sindicales que ya han fallecido y que fundaron el Suntrax Que están vivos todavía, nuestro más sincero agradecimiento por una visión tan importante para darle a la clase obrera un instrumento de lucha como Suntrax Luego entonces, la dirigencia histórica de Suntrax, que en estos momentos encabeza a Genaro López Que no cabe duda ha jugado un papel importante en el desarrollo de esta lucha Compañero Marco Andradex Y así el colectivo en términos generales Los actores fundamentales de Suntrax son los trabajadores de la construcción Que entendieron y así lo han defendido La posición de una sola organización Una organización para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida del obrero Pero también de defensa del pueblo trabajador panameño Y en ese sentido la coyuntura por una patria nueva Por la constituyente originaria para barrer la podredumbre o el estado mafioso en el que convirtieron a Panamá las élites de poder Obviamente implica que junto al movimiento popular Podamos desarrollar esta lucha por adesentamiento del país Así que estamos exigiendo cárcel para los corruptos Que regresen la plata que se robaron Que los banqueros, empresarios Que los 115 ultramillonarios que participaron de esto Si hay diputados corruptos Si hay miembros del gobierno corruptos Si hay jueces y magistrados y fiscales corruptos Que todos vayan a la cárcel Y regresen la plata del pueblo Así que estamos también en el marco de la negociación De la próxima convención colectiva Capaz Suntra Para los próximos cuatro años Estamos precisamente en los momentos En los que los próximos Por lo menos cuatro o seis meses Vamos a estar negociando Y llamamos a la unidad de los obreros de la construcción Felicitamos a los obreros miembros de Suntra Y a los obreros en términos generales El Suntra es una herramienta de lucha del pueblo panameño Del obreros en la construcción Pero también un instrumento de lucha De todo el pueblo honesto de este país Que junto a nosotros ha librado La más importante hoja de la historia En defensa de los derechos de los pobres Bueno, el Suntra ha puesto un hito En la historia de este país A partir del que Modes hace todo un esfuerzo Para recuperar y construir un proyecto clasista Un proyecto a favor de la clase obrera Y del pueblo panameño De todos estos sectores democráticos Populares, nacionalistas, patrióticos En ese sentido nosotros hacemos un llamado De exhortación al Suntra A los compañeros de la construcción A su directiva A que sigan ese ejemplo El ejemplo que levantó Hipólito Alvarado Genaro López Que hoy continúa Saúl Méndez Y sobre todo hacemos un llamado a la lucha Sí, bueno, ante todo Felicitar a todos los trabajadores de la construcción Y al Suntra por estos 45 años aniversario El sindicato más grande de Panamá Que lucha por la defensa de los trabajadores Del pueblo panameño De los estudiantes, campesinos, indígenas Y en realidad estoy muy orgullosa De pertenecer a esta organización Es parte de mi familia Y exhorto a todos los panameños A que nos unamos para seguir la lucha siempre Bueno, yo creo que primero Hay que felicitar a todos los trabajadores de la construcción Desde el ayudante Hasta el trabajador más calificado Que han constituido una organización Como el Suntra Que es una organización De la más grande del país Con uno de sus mejores convenios colectivos Y lógicamente, pues Eso es bueno, verdad Para enfrentar las políticas neoliberales Que ha venido implementando el gobierno O sea, el sindicato del 90 Sin temor a equivocarme Ha venido enfrentando Y ha sido lanza de punta En tratar de frenar esas políticas neoliberales Que le quitan derechos A los trabajadores Y al pueblo en general En estos momentos Que el país está sometido O dentro de un grado de corrupción Alarmante Todos los poderes del estado El sindicato está al frente Haciendo el esfuerzo Conjuntamente con otras organizaciones De manera tal De que Los partidos tradicionales Los empresarios Los políticos Y los banqueros Devuelvan el dinero Que le han robado al pueblo Que es producto de los impuestos Y además que Se han sancionado, verdad Con la ley La pena que le corresponde Eso es lo que estamos exigiendo Y lógicamente Pues tratando de avanzar En el instrumento político Para brindarle En el 19 Una alternativa diferente Al pueblo panameño Y lógicamente una alternativa Que resuelva Las necesidades insatisfechas Que tiene la población Este sindicato Para poder conseguir La personería jurídica Tuvo que salir a la calle Cuando los militares Tenían prohibido salir Y nos amenazaron Y le dijimos Si nosotros no recibimos Las personas Personería jurídica Tiren todo el plomo Que ustedes quieran Este sindicato Nació peleando Este sindicato Vive peleando Y este sindicato No va a desaparecer Y siguió peleando Frenadeso Noticias